He podido conseguir un cliente muy importante para la producción de guayaba que se avecina en nuestra finca pudiendo lograr un comercio de 8.000 kilos semanales esperamos entonces organizar la logística como compromiso para el otro mes con el cliente es poderle despachar una muestra para el otro mes y así empezar nuevamente una puja en la negociación ya tenemos precio máximo, precio base y sé que podemos llegar a una negociación mil gracias a esta rueda de negocio de verdad muy interesante invitar a las demás personas y productores y compradores a que se vinculen estamos con la Cámara de Comercio de Barranca de Arreja y de Bucaramanga por la invitación a la octava rueda de negocios somos fabricantes de productos lácteos, de queso fresco, semigraso, semi blando, variedad tipo doble crema de suero costeño, queso costeño ya en el día de hoy tuvimos nuestra primera reunión muy fructífera el día de mañana pues esperamos tener siete reuniones más en el transcurso del día y así poder seguir sacando nuestros productos adelante muchísimas gracias Cámara de Comercio por esta invitación y esperemos que siga siendo fructífera toda esta octava rueda de negocios